Me platican por ahí Lo que tú andas contando Que me vas a dejar Que me vas a olvidar Pero no creí en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez Lo que menos me gustó Que fue el último en saber Que tú ya no me querías Que siempre me engañabas Pero no creí en rumores Y te vengo a reclamar Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez Dímelo, dímelo en mi cara Para ya no andar con dudas Para ya no andar con dudas Y largarme de una vez Dímelo, dímelo en mi cara Dímelo, dímelo en mi cara